Si hablamos de lo que la gente, de lo que los médicos y los científicos han probado, ¿cuánto se puede mejorar el cáncer comiendo bien? Bueno, vamos a los alimentos que matan al cáncer, que eso me interesa muchísimo. Según una señora de Solca, una doctora de Solca alguna vez a mí me dijo que la frutilla mataba, o sea, la frutilla te ayudaba un montón para que el cáncer no recrudezca o que no sea peor, ¿no? A ver, con el descubrimiento que hace la Universidad de Loaina, lo que hace nada más es emprender un camino para empezar a buscar una terapia bajo la cual nosotros podamos introducir en las células DHA puro, puro, en nivel de alta pureza. Entonces, ¿qué es el alimento que va a poner en tu cuerpo DHA, el aceite pescado? El problema es que tiene que ser puro, porque si no va a venir acompañado de otros materiales, mercurio contaminantes como mercurio plomo, que son cancerígenos, o bifenilos poliflorinados, entonces tiene que ser puro. Martita, dime el pescado más puro. Todos los que son chiquitos. El gobierno de Canadá hace una lista de los alimentos que tienen menos contaminantes cancerígenos. Hace una lista. Dice camarón, pulpo, calamar, y los pescaditos chiquitos, porque como han vivido poco, no han podido acumular una gran cantidad de mercurio. ¿Qué pescaditos chiquitos venden en el mercado? O sea, en general, en el mercado ecuatoriano, para consumo, sea autoservicio o sea mercado. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la corvina, que no es un pescado tan grande. Tenemos la, le llaman trompeta, uno más chiquito. Las caritas tenemos también. Las sardinas son súper buenas. Sino que yo leía que un periodista en España decía, ya, empecemos a comprar entonces sardinas. Entonces yo le decía, comentaba con mis pacientes, no. ¿Por qué? Porque la sardina, si viene empacada en aceites vegetales normales, son los que alimentan por el otro lado el tumor. Entonces la sardina tiene que venir única y exclusivamente en tomate. Si viene en salsa de tomate está bien, o si viene en aceite de oliva. Pero en los otros aceites no, pues. Yo sí he sabido que las personas que tienen cáncer tienen que tener una dieta especial. Y esto no desde ahora, Martita. Hace mucho tiempo las personas con cáncer sí se alimentan de una forma especial. Dame, por ejemplo, un no para una persona que tenga problemas de cáncer. Ya, por ejemplo, cuando estamos en tratamiento, tú tienes que escuchar exactamente qué se desarrolló. Porque a veces hay sabores extraños en la boca o pierden los sabores. A veces se produce náusea, entonces le tienes que cambiar. Pero de manera general, cuando te hacen la quimio, tú pierdes muchas bacterias buenas del intestino. Entonces la clave es que tu alimentación tenga bastante fibra para que alimente esas bacterias. Probiótica, ¿no? Las fibras, por ejemplo, cuando tú comes frejoles, quinoa, lentejas, eso es fibra. Fruta. Pero tienes que limitar la fruta para que no haya exceso de azúcares. Entonces por eso decimos que una taza de fruta está bien, pero no más de eso. Y también tienes que poner muchísimos colores, porque los colores son de verdad potenciadores de protectores del cáncer. Porque estos se llaman polifenoles. Entonces tú puedes, siempre hemos dicho aquí, traten de poner cúrcuma, traten de poner romero, pimentón, páprica, y traten de poner muchos colores en el plato. Pero también hay una parte que es súper importante. Cuando escogen la proteína, que ya dijimos que la idea es que hayan pescados chiquitos, como sardina, pulpo, camarón. Mucha gente piensa que el camarón va a subir el colesterol. No, lo que le sube el colesterol es la taza de arroz o el puré de papa, por ejemplo. Ya. Ya, entonces no es por ahí. Sí pueden comer camarón y no les va a subir el colesterol. Ok, perfecto. Y la otra opción es siempre aceite de oliva. Pero cuando ustedes compren frutas, recuerden que los pesticidas se quedan básicamente en la cáscara. Entonces, es muy importante que cuando ustedes escojan la fruta, escojan las opciones que tienen una cáscara gruesa, como la piña, la sandía, el melón. Si yo voy a coger manzana o si yo voy a coger uva y si en mi mercado donde yo vivo existe la opción orgánica de esos productos, es una buena opción. Lo mismo, cuando yo como estas hojitas muy chiquitas, como perejil, ahí se viene una cantidad de bacterias impresionantes que van a causar inflamación en el cuerpo. Y el cáncer, a mayor nivel de inflamación, mayor probabilidad es de cáncer. Entonces, cuando yo voy a comprar perejil o cuando yo voy a comprar albahaca, lo ideal es que lo compres en un lugar donde tú sepas que no lo arrastraron por el piso, no se llenó de tierra mientras llega hasta el punto donde tú lo vas a comprar. Por eso hay gente que tiene su propio huertito. A ver, depende, ya, lo de los huertitos, lo de, ok. Es ideal, cuando la gente tiene en su casa un huertito que tiene por lo menos albahaca, perejil, romero, eso es una muy buena opción. Ok, perfecto. A veces lo tienen hasta de adorno. Ok. O sea, básicamente eso. Si hablamos de lo que la gente, de lo que los médicos y los científicos han probado, ¿cuánto se puede mejorar el cáncer comiendo bien? No, ahí hay una lucha inmensa. ¿Cómo se puede mejorar el cáncer? Porque hay cánceres que son tan agresivos que imagínate. Es correcto, Mariela. De hecho, cuando yo tengo aquí pacientes con cáncer y estamos conversando con los médicos tratantes, tú ves que se han hecho suplementos para pacientes con cáncer y todos ya contienen DHA, incluido en el suplemento, ¿ves? O sea, que ya había una idea de que el DHA podía ayudarlos. Entonces, ahora la Universidad de Lobaina lo que confirma es que se pudiera hacer un tratamiento, un tratamiento especial, poniendo esa molécula en estado puro directamente. A la vez, o interposteriormente, o sea, no más como inyección. Esa es el descubrimiento y el aporte. Pero entonces, para nosotros es importantísimo. Hay gente, Mariela, que nunca en su vida come pescado. Sí, ¿no? Ya, entonces, eso es un error terrible. Entonces, hay que decirle a la gente que por lo menos, si no va a comer pescado, vaya y se tome realmente el suplemento de omega-3, pero que revise que esté libre de los contaminantes, el elote que se va a comer. Eso es importante. Ahora, otra cosa que me gustaría compartir contigo es que imagínate que leí en un periódico del Ecuador que más o menos el 25% de la población sí tiene hígado graso, la tiene. ¿Ya? Y justo estaba leyendo algo que me pareció interesantísimo, que hay un suplemento que se llama TUTCA. T-U-D-C-A. TUTCA. ¿Ya? Si lo googleas, vas a ver que es un suplemento que sirve para regenerar las células del hígado. O sea, que en un hígado graso ayuda. ¿Y en cualquier problema? ¿Y hasta de cirrosis? En cirrosis, cuando tú ya tienes fibrosis del tejido, no hay vuelta atrás. Ese pedacito del tejido se dañó. Lo que pasa es que a veces la fibrosis solo es en una parte pequeñita del órgano, ¿no? Pero ya cuando hay un daño de fibrosis, significa que no hay retroceso. Ya se dañó completamente. Fibrosis es algo así. Mira, para que tengas una idea. Tú vas inflamando el hígado y el cuerpo te trata de proteger y lo recubre de grasa. Entonces, te detectan hígado graso grado 1. Sigues comiendo mal y se sigue llenando de inflamación hasta que llega a matar a la célula de grasa que intentó protegerte. Ahí ya empiezan los grados más avanzados del hígado graso hasta que llegas a la cirrosis. ¿Cuándo tu cuerpo decide hacer fibrosis? Perdón. El cuerpo decide hacer fibrosis cuando se da cuenta que está avanzando muy rápido este daño y crea un escudo y dice, no, yo lo voy a contener. Hasta aquí va a llegar el daño. Entonces, destruye esa parte del tejido para formar un escudo protector y hasta ahí limitar el daño. Eso es la fibrosis. Pero eso ya no funciona. Ya quedó sin función. Ahora, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando hacer que su cuerpo solito produzca tutka sin tener que ir a gastar plata en el suplemento? Ok. Si tú en tus comidas, en el día a día, haces que en el almuerzo no haya más de una cucharada de aceite de oliva, no más, y en la cena igual, tú haces que tu hígado produzca a través de los jugos biliares tutka. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero, no quiero, sino que me voy a dar explicación, porque tú eres tan científica que necesitas explicación de tu parte y yo sé que no me vas a quedar mal. O sea... No, lo que hicieron los científicos es esto. Ya. ¿Tú no tienes una respuesta, Marta Reyes? No, aislaron de todo. O sea, la bilis es lo que produce el hígado para poder digerir las grasas. Entonces, el hígado va produciendo bilis y lo va guardando en una bolsita que se llama la vesícula biliar. Entonces, cuando tú comes grasa, la vesícula sensa esa grasa que entró y empuja todos los jugos biliares para ayudarte a digerir la grasa que comiste. Pero los científicos descubren que dentro de todos los contenidos de esa bilis hay uno que se llama tutka, que es el que es responsable de regenerar una célula de hígado que se estaba dañando y se dan cuenta que si le suben la cantidad de grasa que come el paciente no se produce suficiente tutka. La cantidad de grasa buena que... Puede ser buena o mala, no hay que darle demasiada. Ah, ok. Ese es el punto. Ok, 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 ok. Por eso que la vesícula es tan importante. A ver, Martita, aquí tenemos que darle un mensaje a la comunidad. Aquí, yo creo que hay mucha gente que está acostumbrada a decir, cuando le van a operar de algo, por si acaso, ya sáquenme el apéndice porque ya no me sirve para nada. Si pueden, le dicen, sáquenme la vesícula para que no me duela en algún momento. Y de paso dicen, sáquenme el útero para que ya no quiero tener vivo y ya no quiero... Ya, no quiero... Oye, eso es un error. Sí, te voy a decir por qué. Para que no me duele este dedo, me lo voy a cortar. Ya, te voy a contar. O como la cámara me va a molestar cuando tenga 90, me la corto para que no me moleste en algún momento. Cada órgano tiene su función. Sí. Yo soy un plante... Ah, las amígdalas, ¿te acuerdas? Voy a sacar las amígdalas, todos sacamos las amígdalas en una época, ya, para que no se me inflamen. ¿Ok? Entonces, ya va quedando tu yida por todos lados. Ya, entonces, mira, yo te voy a colaborar en lo que sí he leído y para que puedas tener una información extra a tus radioescuchas. Cuando tú a una persona le extirpas el apéndice, hay un problemita. En tu intestino, tú tienes 100 trillones de bacterias. Ellas producen serotonina. Serotonina es la que te permite estar sin ansiedad y dormir bien en la noche. Imagínate. ¿Ya? Entonces, el 80% de serotonina la producen las bacterias del intestino. Ya. Ok. Resulta que cuando tú no comes fibras o no comes suficientes polifenoles, que son los colorcitos en los vegetales, las bacterias buenas mueren de hambre y las malas aumentan en número. Ok. Entonces, ellas van y se refugian en el apéndice. Cuando tú decides volver a comer bien fibra y polifenoles, ellas salen y vuelven a encontrar el equilibrio. Si te sacaron el apéndice, no tienen a dónde refugiarse. Imagínate. Ya. ¿Qué pasa si te sacan la vesícula? Si te sacan la vesícula de guiar, nunca más puedes abusar del consumo de grasa. Nunca. ¿Por qué? En el momento en que empiezas a comer mucha grasa, como ya no hay ese jaboncito, que más o menos que la bilis era un jabón que ayudaba a disolver la grasa y a digerirla, entonces, esa misma grasa ya no puedes absorberla para que sea un nutriente para tu cuerpo y pasa directamente desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, no debió llegar allá. Entonces, las bacterias en el intestino grueso, donde están las heces pecales, que son millones, empiezan a alimentarse de esa grasa que nunca debió entrar. Entonces, primero te llenas de gases y segundo, vas a tener problemas de inflamación porque aumentan esas bacterias malas, pasan del intestino a la sangre, tu sistema inmune responde y te sale grasa en la panza. Dios mío, claro, es un problema forever and ever y ahí sí que tienes que te da una alimentación, mira, casi, casi como que tuvieras una enfermedad crónica, o sea, si te sacas la vesícula. Bueno, no voy a tratar contigo el tema del útero o el tema de las amigas porque un ginecólogo lo hablaré a su tiempo para que la gente pare de mutilarse, o sea, por gusto, ¿verdad? Si es un problema y tal, sácatelo, pero así como por gusto para que no me moleste algún día. Y mira, y voy a hacer una aclaración porque la gente ahora es muy sensible, puede ser que nos esté escuchando un doctor y diga, pero qué barbaridad, qué torpe esta nutricionista, ¿cómo le va a decir a la gente que no se saque la vesícula biliar? A ver, yo no estoy diciendo eso por si acaso, estoy diciendo que si hay un cálculo en la vesícula biliar que se alojó justo en la salida del conducto de la vesícula biliar, se tiene que operar por una razón, si no lo hace, corre el riesgo de que se produzca una infección completa en el cuerpo, gravísima y se muera. Por eso el doctor dice, en este momento es indispensable y obligatorio hacer la operación. Solo lo aclaro, Mariela, porque ahorita la gente está muy sensible. Entonces a veces uno hace una entrevista con el son de ayudar, con el son de aportar información y de pronto lo coge un médico y dice, ¿qué están hablando? Entonces no, o sea, si hay que operarse es porque se necesita, como en el caso de que... con el por si acaso estamos hablando, ¿no? Te quiero. Un gusto. Estamos hablando. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Payless.